Por creer todas mis promesas Y saber hacerme feliz Siempre diré jamás alguna cosa Que no fuera estar siempre junto a mí Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida Te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si lo quiere Dios Por hacer tuyas mis ideas Y buscar la misma verdad Por tenerme fe Y darme fuerzas Cuando no encontré En quien confiar Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida 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 Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida Te daré mi vida